¡Buenos días mi capito! ¡Hola flores! ¡Buenos días! ¿Qué semana me espera hoy? Bueno, estamos a día 5 de febrero y nada, estoy aquí con un desayunito porque me voy a Madrid que ya os digo yo, un placer volver a Madrid siempre un placer, primero porque ahí tengo muchas amigas amigas, amigos y compañeros, compañeras y luego tengo a mi familia, así que cada vez que voy siempre veo a alguien o a varias personas, así que es fenomenal y bueno, estoy desayunando lo nunca he visto digo lo nunca he visto porque no lo suelo desayunar una tostada de pan de semillas con mantequilla y mermelada un clásico español donde los haya bueno, español y en muchos otros sitios imagino, ¿qué desayunáis? si sois de otro país, o bueno, si sois de este también, igual no desayunáis tostada con mantequilla y mermelada pero ya os digo, se me había antojado porque compramos mantequilla hace unas semanas porque si ten quiso cocinar algo o quería ponerle mantequilla una cosa en concreto no me acuerdo ya, ¿sabéis? y ahí está olvidada la pobre porque nosotros la verdad es que no acostumbramos a desayunar esto es que realmente si lo piensas la mantequilla es como untar grasa animal además en el pan entonces pues bueno que yo no puedo tomar mucha mantequilla porque si no luego el acné se me pone peor eso es uno de los motivos principales así que no tal pero bueno, ahí estaba hoy voy a hacer una excepción ¿eh? y me lo he puesto con mermelada de higo ahí en nada mirad porque es que si la mermelada cuando la usa la usa encima del pan sin la mantequilla ese orden él no él no monta las tostadas sin mantequilla y luego mermelada no en el pan y directamente la mermelada yo que sé cosas guiris hay alguien más que lo haga así bueno, el caso os estoy enseñando esta es la mermelada en cuestión porque es que está de buena esto es otro nivel con higos de temporada bueno, pues a ver de la huerta de Murcia Murcia un saludito buenos días gordis bueno, Furia a estas horas no está operativa directamente qué bien se está mirad estamos lavando las fundas del sofá pero nada ya se insisten ¿sí? en dormir encima claro que sí mi peluda me voy a echar de menos furia el rabo el rabo no puede ella no puede ella venga te doy un poco de amor enseñanos la carita hola cosa buenos días buenos días bueno, bueno anoche me preparé la maleta a tiempo no me lo puedo creer os prometo que lo dejé para el último momento porque ayer lunes fue un día intenso tenía pues eso varias cosas que hacer sobre todo teniendo en cuenta que voy a estar toda la semana afuera y dije no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo y oye me puse a hacer la maleta y os juro que tardé 15 minutos nada más y nada menos yo creo que estoy hecha una experta nada me metí ahí unos cuantos outfits y ya está así que ahora lo que voy a hacer es meterme el maquillaje y punto pero no me voy a maquillar ahora porque luego me quiero maquillar mejor y así pues eso porque es que ahora voy a ir en tren voy a ir editando y luego voy a llegar y me voy directo a casa de mis tíos así que prefiero luego hacerlo tranquilamente a ver si recrearme como a mí me gusta entonces diréis Roya ¿por qué? ¿a dónde vas? bueno pues voy a Madrid porque Lancome me ha invitado ay es que no me lo puedo creer bueno igual no sabéis quién es pero Lisa Eldridge la maquilladora viene a Madrid ay ay qué ilusión así que pues nada la vamos a conocer la vamos a conocer van a organizar un evento y demás y pues imagino que hará alguna masterclass y todas esas cositas así que pues nada estoy encantada nos vamos a Madrid nos vamos a Madrid con mi abrigo peludo ya estoy en Madrid oye la verdad es que no se tarda nada en ave mire es directa super bien y nada he estado trabajando en el vlog del miércoles o sea de mañana para mí para tenerlo ya todo hecho así que nada me voy directa a casa de mis tíos a todo esto o sea llevo este abrigo me he cogido el más peludo que tenía porque tengo entendido que en París hace mucho frío la verdad es que aquí en Madrid de momento no y hace un día espectacular hace solesito y de todo pero vamos que este abrigo peludo es de Perska tiene un color precioso creo que os dije ya en un vlog me parece o en un haul de mi canal principal no me acuerdo pero bueno os dije que se me había antojado un abrigo de este estilo así peludo como si fuera de un osito en un color marrón pero no marrón muy oscuro el caso cura de vosotras me dijo que en Perska había uno de ese estilo porque ya tenía fichado uno también en Zara pero estaba siempre agotado así que yo creo que misión imposible así que vi este y es así como tres cuartos ¿sabéis? no es tan poco largo hasta los pies uy digo por Dios digo que porque aquí en las bóvedas de Renfe y que siempre están llenas de publicidad para todo esto madre mía todas estas pegatinas ¿sabéis el dinero al que cuesta? todo esto todo esto de publicidad de sanitas madre mía sanitas bueno pues eso que si se lo pueden permitir bien por ellos pero que tienen todo 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 de publicidad un general bueno eso que como detalle que es que siempre me sorprendo y nada así que bueno pues eso como decía que me voy directa a casa de mis tíos y que mi abriguito de 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 temporada porque seguro que no era de de rebajes por cierto hablando de sanitas jolí el eco este es raro porque hay veces que cuando hablo como que se potencia mi mi voz hablando de sanidad privada estaba pensando en hacerme un seguro de estos no con sanitas con sanitas o con lo que se tengo que hacer un estudio de mercado porque eh la seguridad social está muy bien tenerla de hecho vamos la pagamos todos y uy como me he pesado malita pero claro no he tenido bueno he tenido de todo ¿no? pero tampoco he tenido muy muy buenas experiencias he tenido experiencias regulares tampoco voy a decir que he tenido experiencias malas porque como tal malas malas o bueno no sabes no hasta ese punto pero eso que luego me he dado cuenta que para cosas que me hacen falta como por ejemplo a mi me gusta hacerme una citología al año y todas esas cosas pues son más incómodas en en la seguridad social con tu médico de cabecera y tal entonces normalmente yo lo que hago es me voy a una ginecóloga privada y pues pago la sesión me hago las pruebas que yo quiera hacerme y ya está con el tema de la acné pues más de lo mismo siempre estoy con los me saldrá con los dermatólogos privados entonces claro yo me he dado cuenta que realmente o sea yo mala no me pongo nunca quitando esta gripe diabólica que me ha dado de repente pero yo mala o sea para un día a día yo creo que si necesito cualquier cosa pues oye pues siempre puedo ir al médico de cabecera pero luego para cosas puntuales como esto que os acabo de decir pues es que ya de por sí pago a médicos privados entonces he pensado que igual me sale más barato pues eso pagar un seguro privado que ya venga incluida también todas las especialidades y si necesito ir para otra cosa pues bueno pues ya que está pues eso me cambio pero claro es algo que nunca he tenido así que por favor flores sobre todo las flores que viváis en España porque las de otro país pues claro será otro sistema sanitario no lo sé pero bueno si hay alguien en España que tenga un seguro privado que imagino que sí porque es vamos es algo bastante habitual también hay gente que usa seguridad social y gente que utiliza salida privada pues eso contadme que tal vuestra experiencia si estáis contentas si no si preferís la seguridad social o porque decidisteis cambiaros yo que sé esas cosillas y luego decidme con qué empresa estáis porque esto me va a ayudar a mí con el estudio de mercado ¿sabéis? mirad que eso lo hace en Madrid esto es una buena un buen recibimiento ¿eh? de todo esto nunca entiendo las esculturas estas de los bebés de las cabezas de los bebés da un poco de grimilla la verdad parecen que están muertos tienen los ojos cerrados no sé tendré que informarme bien porque estos cabezones aquí en medio hola Tash ¿qué tal? ¿me has hinchado de menos? ahí ¿cómo se está el sol? pues Peppa y Furia hacen lo mismo que lo sepas ¿cómo es así? ¡ay! ¡ay! hola prima hola ¿qué voy a comer? mirad qué rico pasta con amor y con queso me hubiera encantado dormir monasista pero no ha podido ser aquí estoy en el baño de mis tíos este baño que siempre está lleno de mensajes pues en ese y nada voy a alicatarme un poco ¿sabéis? lo bueno es que el evento está súper cerca de donde viven mis tíos así que voy a ir andando dándome un paseo breve además súper bien nada no he podido terminar el vlog en el tren así que pues lo he terminado ahora después de comer genial porque me está cundiendo el día bastante y eso quería enseñaros más o menos cómo voy a maquillar pero es que no tengo espacio aquí para poner la cámara así que pues nada de todas formas tampoco voy a alicatarme así una cosa ¿sabes? va a ser creo que voy a hacer un ahumado pues de mi rollo ¿sabéis? en tonos marrones o rojizos no lo sé aún no lo he decidido pero nada ahora os informo bueno quería enseñaros un poco el estado de mi piel que ya sabéis que de cuando en cuando os pongo al día bueno realmente también me veis la piel porque en este canal casi nunca voy maquillada o voy maquillada menos pero mirad así es como va el tema ahora tengo un montonazo de marcas que yo creo que se ven mucho más por la cámara por la luz no lo sé pero yo cuando me veo al espejo me veo divina me veo mucho mejor porque ya pues eso es que el tema del acné pues hay que tener paciencia entonces ya sabéis que he pasado una época regulera por toda la mudanza y bueno pues que ya está o sea hay veces que me salen brotes por múltiples motivos y hemos estado luchando contra el brote pues eso en todas las navidades y demás el tratamiento de pastillas finalmente no me lo he terminado no sé es como que se me han quitado las ganas no me apetece no me apetece seguir tomándome lo hice un parón por navidades y luego entre pitos flautas o sea no me lo pude retomar porque me iba a hacer el láser y después he estado mala y bueno pues eso que una cosa lleva a la otra y ya no sé no me veo la cara tan mal como para seguir tomándome esos antibióticos no lo sé soy una desobediente debería hacer lo que me dice el médico pero el caso es que he pensado hacerlo así ¿sabéis? así que voy a seguir cuidándome la piel que es lo que hago siempre pero bueno tengo este lado mejor este lo tengo un poco peor pero porque es que aquí la verdad es que la cámara se ve horroroso aquí tenía unos granillos muy feos que me salió luego costrita y luego cuando la costrita se cae pues está como tierno y se ve todo rojo así mirad mirad que bien y yo como siempre además últimamente me están saliendo bastantes aquí en el cuello ya sabéis que yo soy muy eso open para hablar de mis granos y para enseñaroslos porque sé que hay muchas flores granudas en el campo y yo quiero por favor conseguir normalizar este tema que parece que las granudas tenemos un estigma como que tenemos que ocultarnos y flores o sea todo lo que hay gente con granos gente sin granos gente que pesa más gente que pesa menos gente que es más alta más baja con callos ¿sabéis? cada uno tiene lo suyo todos tenemos alguna tara que otra porque por Dios que levante la mano quien sea perfecto puestos así así que el tema de los granos esto es como el pan de cada día y ya está si yo puedo ir así en mi canal de youtube que ve muchas personas y así con esta actitud vosotros también podéis ¿por qué no? ¿vale? así que bueno dicho esto voy a proceder con el estucado porque si no ya os digo voy a llegar hasta el final escúchame una cosa ¿habéis probado el truco de poneros el corrector y luego dejarlo actuar? es lo más creo que os lo he comentado ya en este canal en serio tenéis que probarlo porque como que el pigmento se asienta y luego cubre más cubre más bueno estoy utilizando el borrador de Maybelline que la verdad es que me gusta mucho y es muy resultón oye bueno eso que pensaba hacerme unos ojos sutiles y luego ponerme un labial más más llamativo pero como veis una base de alta cobertura lo cubre todo lo digo por si eso si os gustan los estucados pro como a mí porque obviamente hay gente que se maquilla para cubrir sus imperfecciones pero luego hay gente que nos maquillamos porque nos gusta ¿sabes? las dos opciones son válidas ¿eh? aquí no juzgamos a nadie pero eso lo digo por si tenéis granitos y no queréis ir ahí colocarnos al vent pues que una base de maquillaje puede unificaros el tono de la piel no pasa absolutamente nada pero vamos que ya os digo que yo mi alicato tenga granos o no tenga granos si no tuviera granos pues mi piel estaría más feliz pero yo creo que me alicataría igual porque es que me encanta o sea este te acababas todo la piel se afina me gusta ¿qué le vamos a hacer? dejadme aquí abajo en comentarios si os gustan los alicatados supremos o si sois más de es un poquito de corrector y máscara y a correr bueno flores esto ya está cambio de planes un poco porque había pensado ponerme el labial rojo pero al final no me he venido arriba con mirad este ahumado quitarse tío me he emocionado con los colores naranja vamos voy a juego con la puerta no os digo más mirad bueno es que a ver si luego con la luz natural se ve un poquito mejor pero bueno he utilizado la paleta esta de NYX swear by it que es lo más tiene todos los colores del arco iris y os voy a decir los colores que he utilizado mirad para ir de más claro he utilizado este tono naranja que es naranja naranja y luego para oscurecerme la cuenca he mezclado este marrón chocolate con este porque tampoco quería que fuera tan tan oscuro y ya os digo con estos tres colores me he hecho el ahumado así sin más y luego he utilizado este color de aquí que a ver si se enfoca que es un color bastante clarito con sobre todo micro purpurinas doradas y ese color lo he utilizado como iluminador pero es que no lo podéis ver bien aquí ahí ahí lo veis porque es que solo me he traído un iluminador que es el Master Chrome este de Maybelline que la verdad es que me gusta mucho pero claro estos tonos pues no no me pegaban para el look de hoy así que pues nada se me ha ocurrido hacerlo así no tiene la misma pigmentación que un iluminador pero hace el papel ya os digo la luz no hace justicia y luego el labial pues me he puesto un querido Super Stay Matte Ink en el tono 70 que la verdad es que por fuera parece más clarito pero luego el producto por lo menos en mis labios cuando se seca se queda un marrón que para mí es el marrón perfecto no es ni muy claro ni muy oscuro pero es intenso como veis pero es que es precioso porque tiene un punto así también naranjita así como teja la verdad es que me encanta y como voy a ir bastante neutra porque básicamente me voy a poner esto que llevo puesto que es un jersey de lefties con unos vaqueros y me voy a poner una blazer para darle así un toque más sofisticado pero vamos que ya estoy bueno aquí estoy enfrente de un ventanal lo que pasa es que claro estoy un poco en la penumbra no podéis ver uy si ahí veis el glow ese glow a todo esto llevo colorete que luego me decís que nunca llevo pero en realidad si llevo lo que pasa es que no llevo coloretes muy subidos siempre llevo el Gina de Nars que es un toque coral un toque un tono coral y bueno ahí está es la blazer mirad veis así es oversize de Zara divina chicos bueno pues aquí voy gps en mano y me he aventurado y no me he puesto el abrigo porque llevo camiseta interior el jersey la blazer esta que es gordita pero claro como ha hecho un día tan fabuloso digo si total siento está cerca mi tío ya pero luego cuando se vaya el sol era fresco y es verdad parezco nueva porque yo he sido madrileña por aquí dos años pero no sé ya os digo no me apetecía ponerme el abrigo peludo así que digo venga ya está no lo voy a pensar porque yo tengo intención de si me tengo que despedir me despido dentro del sitio y luego vengo directa así pues nada no creo que me ponga mala de aquí o sea de allí aquí pero bueno ya os contaré porque es que encima mi primo que acababa de llegar estaba malo también así que madre mía decidme aquí abajo quién se ha puesto mala de la gripe este año porque yo creo que casi todo el 90% de la población voy a conocer a Lisa Eldridge voy a conocer a Lisa Eldridge bueno y vosotras también parece que hemos llegado tan calm que emoción bueno mirad aquí me he encontrado con una zombie holi más zombie que nunca a ver que me ha arreglado estamos emocionadas o no sí estamos un poco nerviosos querida mía hemos llegado demasiado puntuales queremos entrar ya entramos sí venga ya subo y haciendo un tour es que con música de fondo y no sé si va a haber copyright pero vamos a ello me encantan estos espacios como multitareas como tal que sirven para muchas cosas que la punto no está me voy a enseñar con una cámara hola yo siempre saludo a todo el mundo vamos a hacer el tour bueno esta es la base de maquillaje Zen Idol Ultrawear que como veis hay muchísimos tonos muchísimos para todo el mundo ¿sabéis? que barbaridad aclaro porque Lisa habla inglés así que estos eran pinganillos para la traducción mirad como está todo de bien montado oh yo mirad aquí con nuestros pequeños sets de maquillaje oh yo 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 mirad esto es muy pro ¿vale? un culo súper cámara todo el equipo ¿eh? nada nada estupendo ay mirad que bien esto fijaos me encanta a ver si se enfoca ¿veis? ahí también se puede sentar la gente bueno bueno que hay mucha gente que canazca madre mía mirad 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 como no os enseño todo aquí mirad que bueno que ilusión unas fresas flotantes y pastelitos todo como se llama macarons de Lancome hola flower hola flower mi capito me encanta tu nueva melena on fire me encanta estás muy bella estáis todas muy bellas ay por dios que bueno yo he comido hace un rato pero haré un esfuerzo porque oye con estos manjares no se puede hacer el feo algo habrá que probar y hoy vamos a hablar de un día no voy a decir por supuesto mi corazón palpita fuertemente y sal ya y sal ya mirad mi corazón es nuevo producto este de aquí mirad es el nuevo tenidor ultra wear nude es de larga duración también acabado mate pero tiene una cobertura más ligera para aquellas que nos guste tanto ir pues eso con un un maquillaje más pesado así que un momentazo un momentazo un momentazo hi everyone hi hi más ligera más ligera pero todavía sigue teniendo color no es ahí ligera ligera como el agua vale entonces va a hacer una ruta entre estos propiedades diferentes entre estos así que es muy terrible está diciendo que esa es la mejor zona para ella para probar el color de la base de maquillaje en la piel de una persona que dice que no le gusta aplicarlo en el cuello porque el cuello normalmente tiene un color diferente y le gusta justo encima de bueno lo que es la zona de la mandíbula que os parece y dice que tampoco hace falta que la base de maquillaje se funda por completo en el mismo color que nuestro pecho o nuestro cuello vale que son partes diferentes y que es normal que tengan colores distintos también simplemente hay que coger un color que se asemeje lo más posible al general sabéis de la piel a ver flores quiero enseñaros la textura de la nueva base para que lo veáis un poquito mejor a ver si puedo voy a echarme una gotilla un momento bueno estoy haciendo malabarismos porque me he dejado el trípode en casa pero bueno me he puesto una gotita y veis se ve bastante fluidita y la verdad es que se nota muy ligera también eh muy ligera y bueno no bien le he puesto demasiado pero es simplemente para que podáis ver más o menos luego cuando cuando se absorbe el producto queda un efecto así más glowy o sea no es super mate porque es como una gado de mi mate pero ha dicho que funciona bien en pieles grasas también en secas un poco en todo tipo de pieles voy a grabar a alicia o sea right now tal cual right now right right now estoy haciendo cola sabe que me toca ahora hacemos una foto hazme una foto ojo ojo rojo 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 más besos, más besos más besos, besos todo el mundo para el make-up, me gusta tu make-up gracias, soy una chica completa me gusta eso, todos los estilos son bienvenidos todos los estilos son bienvenidos todos los estilos son bienvenidos y nada, respecto a su estilo de maquillaje, pues es que ella es muy muy elegante, a ver obviamente yo soy más de, como ya sabéis de brocha gorda y de alicatarme bien ella es, pues eso, hay muchas maquilladoras que tienen ese tipo de estilo y de técnica que ella es más de aplicar poquito producto trabajar capa sobre capa, pero capas muy finas y, ¿sabéis no? y de menos es más, y yo pues soy todo lo contrario más es más, más es bien y capa doble eso pero vamos, que que nada, que genial, ha sido genial, ha sido una experiencia estupenda y muy agradecida yo siempre, así que nada me voy directa a casa, ahora en un ratito cenaremos y quiero acostarme pronto porque mañana pasan a las ocho y cuarto de la mañana a buscarme, madre mía que madrugón, así que eso mañana bloqueo también que semana más guay e intensa pero muy buena flores, mirad nos han dado una bolsita en el evento queréis que haga un unboxing a ver dónde os pongo, voy a poner aquí encima de una almohada que podría sacar el el trípode, pues sí, sabéis pero así y todo de andar por caja real a ver, yo creo que ahí estáis bien cómodas Una almohada muy mullida os he buscado Bueno Han sido muy generosos, gracias Lancome Mirad, mirad Lo primero que hay Ah, me han regalado el perfume Este perfume que yo creo que es un bestseller Es de los más famosos Bueno, tiene muchos famosos La Vie Belle Y es el Eau de Parfum De 50ml Que maravilla Luego he utilizado este agua micelar para desmaquillarme el dorso de la mano Del maquillaje que me había estado probando Y pues Me lo he llevado también, ¿sabéis? Porque son muy amables, así que me lo he incluido Y fenomenal, porque yo la verdad es que De cosas de tratamiento de Lancome No he probado nunca nada Así que muy bien Luego Me han incluido una base de maquillaje Ten Idol La Ten Idol Ultra La de alta cobertura Y me han incluido la nueva Ten Idol Nude, que es más ligerita Y la verdad es que tengo muchas ganas de probarla Para ver qué tal queda en mi piel Porque mi piel es grasa Le he preguntado a Lisa Y ha dicho que para pieles grasas va bien Para pieles secas también Porque realmente como no es tan tan mate Y tiene un acabado luminoso Pues se adapta muy bien A todo tipo de pieles Así que Fenomenal, muy interesante Todas las características que nos han dicho De la base Y luego Nos han incluido Esta mascarilla De Genifique Que creo que Es una mascarilla de hidrogel Que Que en una mascarilla Viene como O sea, no sé exactamente Es que igual os lo digo mal Pero vamos Que viene como muchísima cantidad Y equivale como A lo que viene En un tarrito normal De ser un de Genifique O algo así Bueno, igual no viene La misma cantidad Pero vamos Como que es muy muy Hidratante Tiene bífidus Y Ah, mira Esta mascarilla Equivale a una botella Completa De El Serum Genifique Una botella completa O sea, que esto Te lo pones y te deja nueva ¿Sabéis? Te lo puedes dejar 10, 20 o 30 minutos En función de Lo que Lo que busques El acabado que busques Así que Nada Una maravilla ¿Sabéis? Muchas gracias Lancome Así que os voy a enseñar Rápidamente Lo que Lo que vamos a tomar Y Ahora para cenar Y lo que voy a hacer es Desmaquillarme Y ya está Disfrutar de mi familia Y mañana más Así que Mira Hola tía Voy a enseñarle a mis flores Lo que vamos a cenar Te da un susto Perdón Es que he venido aquí Por la retaguardia Está tastinando ya Bueno pues mirad Unas ensaladitas Muy sensuales Con los tomates Peladitos Con aguacate Huevo duro Zanahoria Muy variaditas Y luego Bueno hay varias ensaladas Y luego aquí Esto es un invento De mi tía Que por favor Dime exactamente Que es lo que lleva Mejillones En salsa natural Mejillones En salsa natural Anchoas Palitos De pescado De surimis Sí Un huevo duro Un poquito De mayonesa Y no le echas Como un No lo bates Ay no tenía licor Ni nada esto Y esto Son como Los patés Que se inventa Mi tía Paté de centollo Son patéses Que se inventa Mi tía Y mezclas raras Y esto Eso Pues como Sabe a centollo Sin serlo ¿Habéis tomado nota De la receta? Porque está riquísimo Pasa Pasa Que estamos aquí Haciendo Spiderman Y luego Vamos a A cenar también Sandwiches De salmón ahumado Así una cosa Ligerita Con queso Rico y nutritivo Así que ahora sí Flores Voy a despedirme Espero que os haya gustado El vlog de hoy Dejadme aquí Que me hago Con mi propia saliva Es que estoy Veo la cena Y ya lo sabes Espero que os haya gustado El vlog Decidme aquí abajo En comentarios Que tal vuestro día ¿Vale? Dejadme muchos Muchos mensajes de amor Y suscribíos Si no lo habéis hecho Campanita power ¿Vale? Y nada Nos vemos en el próximo vlog Que es mañana ya Mañana ya Nos vemos zapatillas Así que Hasta mañana Chao Hasta la bye bye Chao 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 ¡Gracias!